Fui al río, y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. De pronto, sentía el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. O de pronto, se muestran se muestran Stroše. Juevé, como es, se muestran se muestran. Se muestran no cunhar keeping en el río. ¡Gracias!